Nosotros los estudiantes tenemos el deber de ir todos los días a clase. Cada día es una nueva oportunidad de aprender. Por eso yo no salto al colegio. Como padres de familia estamos obligados a enviar a nuestros hijos al colegio puntualmente y todos los días. La educación es primordial para un futuro mejor. Los docentes tenemos un compromiso de asistir puntualmente al colegio. Planificar, orientar y enseñar a los estudiantes es nuestro compromiso. Como directores debemos permanecer en los colegios. Los directivos monitoreamos, orientamos y exigimos la asistencia de estudiantes y docentes puntualmente. La asistencia de todos y todas en la escuela permite asegurar el logro de aprendizajes. ¡Suscríbete al canal!